En 1859, el emblemático literato francés Emile Solá rinde su examen de licenciatura y el resultado es que lo declaran nulo para escribir. 1830, uno de los músicos más importantes de la historia, Giuseppe Verdi, es expulsado del Conservatorio Nacional de Música. ¿Al motivo? La mala posición de sus manos al momento de interpretar el piano. Bueno, historias absurdas como estas, muy pronto, el lunes 13 de agosto, en Placer Solitario. No se lo pierdan.